Radar Social Pero no es todo chicos, también hablamos con el público que asistió al BOMO de la Ciudad Maravilla y quedó muy feliz, así que veamos que nos dice Radar Social Realmente me encanta porque Pablo Menzoni siempre saca un poco de lo que es minimalismo, brutalismo y cosas así digamos, ¿no? Entonces, me encanta venir al BOMO y creo que el tercer o cuarto año consecutivo que vengo acá Me encanta porque veo el talento boliviano y no quiero sonar grillado, de verdad, que hay un talento impresionante en los diseñadores Hola, no, sí, pues súper emocionada, yo creo que poder ver que tienen las nuevas marcas bolivianas todos los años siempre es alucinante, ¿no? Bueno, estamos muy emocionadas, queremos ver la nueva colección y a las nuevas modelos y bueno, es una noche súper linda, así que... Bueno, muy contenta de estar en el BOMO, acá en La Paz y como siempre un evento muy esperado para nosotros los paseños, para la moda, para los amantes de la moda y los apasionados Bueno, es participar de un evento de suceso, ¿no? Todas las iniciativas de cosas son emprendimientos muy sucesivos, muy exitosos Pienso ver moda de Bolivia, moda étnica, la alpaca de mejor calidad que hay en el mundo Mucha felicidad está todo el público que disfrutó de esta noche de moda Radar Social